Hemos hecho la clásica ronda de devolución de los chicos, lo que ha sido la experiencia y ha sido gratificante. Gratificante para nosotros escuchar, para ellos y para nosotros escuchar los comentarios sobre la calidad académica de nuestra universidad, sobre la forma del proceso de enseñanza-aprendizaje muy distinto de sus países de orígenes, que ellos lo vieron muy bueno, sobre todo la interacción que se da en el aula con los equipos docentes, de forma, si se quiere, más descontracturada. Han valorado las prácticas sociocomunitarias porque muchos han insertado en ellas y también han valorado, especialmente en los que hacen veterinaria, la cantidad de trabajo de campo y de trabajo extraúlico que se hace al respecto, curricular, pero fuera del aula formal, por decirlo de una manera, o tradicional. Así que para nosotros escuchar esas devoluciones en un proceso en que nos repensamos, es continuo, pero hoy más que nunca nos estamos repensando en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, es interesante. Y para el segundo cuatrimestre, ¿cómo se vienen los preparativos para la recepción de otros estudiantes y también los que se van? Sí, estamos con todas las rotativas mientras están los chicos que se van, estamos pensando ya en los que vienen. De hecho ya están definidos los chicos de programas Criscos, porque acabamos de tener la reunión, fue la subsecretaria Cristina Romanini a la reunión del 41 Programa de Movilidad que se realizó en Cusco. Así que ya tenemos los contactos, estamos interactuando, tenemos todas las cartas de aceptación de los que participan en Criscos y en Pila, y empezamos con el proceso de selección de los que participan en Marca y en Arquitec, que eso ya está más radicado en las facultades. ¡Gracias!